hola qué tal buenos días mi nombre es luis ricardo puente guzmán este voy a hablarles sobre mis empleos anteriores que han sido en ventas al demostrador este también he trabajado en ingeniería de campo arreglando computadoras sacando información y poniendo equipo nuevo este soy honesto responsable este me caracterizo por tener este puntualidad trato de estar siempre 10 15 minutos antes en cualquier lado que me cite este y creo que soy el apto para su trabajo porque me relaciono bien con las personas este no soy tímido soy proactivo y espero que mi formación sea útil